Hola, soy Mauricio Jaramillo, el mentalista. Bueno, yo nací en Nicaragua y después de eso vi en Guatemala, Bangladesh, Perú, Filipinas y Estados Unidos. Yo vine a Colombia en el 2005. Mi papá era diplomático, él trabajaba con UNICEF y por eso fue que estuvimos viajando por todo el mundo. Esto, viajar alrededor del mundo abrió muchas puertas y me expuso a muchas personas, incluyendo magos, brujos, estafadores, que terminaron inspirando mucho de lo que es mi acto de ahora. A mí me ha gustado la magia desde muy pequeño. Yo, cuando tenía como 5 o 6 años, me interesé mucho en leer y mirar en televisión fenómenos psíquicos. A mí me gustaba mucho ver personas que doblaban cucharas como Rick Geller o que movían lápices como James Heydrich. Y me fascinó ese tema. Me empecé a interesar en temas espiritistas, en ovnis. Bueno, después me volví bastante escéptico, pero en esa misma época también empecé a practicar magia. Empecé a hacer mucha carta de magia principalmente, pero siempre seguía con ese interés en lo oculto, en lo misterioso, en el mentalismo. Y después, bueno, poco después descubrí a David Blaine, David Blaine, y me fascinó todo lo que se hacía de cerca. Y crear, desarrollar un personaje. Y bueno, llevo ya mucho, mucho tiempo haciendo esto. La magia es crear momentos de asombro y experiencias. Esa es más que la palabra. Crear experiencias inolvidables, experiencias que las personas pueden llevar décadas después con ellos y recordar esos momentos que les trajiste en que vieron lo imposible, en que los sacas con esa caja de conformidad en que viven y les muestras algo bonito o les muestras algo tenebroso, lo que les muestras es algo que los va a cambiar o que les va, por lo menos, por un momento, asombrar y cambiar algo en esa mente de ellos. El mentalismo yo lo definiría muy como lo hace Max Maven en su primer libro. Es las siguientes categorías. Telepatía, precognición, clarividencia, y esos tres tienden a mezclarse como una sola categoría en la mente del público. Y telequinesis. La hipnosis no cabe ahí. La hipnosis sí es un arte aparte, en mi opinión, pero igual, por ser algo mental, se tiende a mezclar. El mentalismo es, de cierta manera, para frasear a, ya no me acuerdo quién, creo que a Robert Houdin, es un actor en el rol de un psíquico. Es simular fenómenos psíquicos. Yo creo que la magia y el mentalismo se pueden mezclar muy exitosamente. Yo, personalmente, no lo hago en mi show por el personaje que he desarrollado, pero yo creo que hemos visto muchos ejemplos. Desde Richard Austerlund a Darren Brown, hemos visto cómo utilizan magia muy exitosamente en sus shows. Claro que se pueden mezclar. Yo creo que toca que todo esté en contexto. Entonces, por ejemplo, yo no estaría haciendo una manipulación de información con mis manos, y después manipulación de objetos con mis manos de una manera muy evidente, como habilidad de mano, porque las personas pueden pensar que así es como estoy yo robando la información. Porque yo creo que el mentalismo es muy de presentación. La magia también, pero el mentalismo, si quieres que sea creíble, tienes que meterle contexto, tienes que meterle credibilidad y mucha actuación. Los útiles son claves. Por eso un libro de mentalismo como el de Banachuk, como el de Psychological Subtleties, uno, dos y tres, esos libros son claves. Porque te muestran que no es solamente decir hola, tú vas a leer la mente, tú miras a alguien, adivinas un pensamiento, una carta, lo que sea, o tienes una predicción lista. No, es de hacer que crean que realmente te estás metiendo en la cabeza de ellos. Y eso se hace a través de estas sutilezas psicológicas. Sí, yo creo que es muy importante, es muy importante siempre estar estudiando de todo. Yo tengo muchas pasiones, por ejemplo, me encanta la astronomía, me encanta la música, me encanta la historia particularmente, y eso se nota mucho en mis shows. Yo me pongo a hablar mucho sobre todos estos temas, y creo que todo esto alimenta a que uno no se convierta en un performer genérico. Eso es vital. La estructura de mi show depende mucho, si es corporativo, si es teatral. A mí siempre los teatrales me parecen mucho más divertidos. Está uno menos encajado en lo que uno puede presentar. Pero yo trato de, primero me parece importante tratar de tener material original después de un tiempo. Uno cuando está empezando va a estar copiando, emulando a otras personas, y eso yo creo que está bien, y uno simplemente poco a poco va desarrollando el acto de uno. Yo normalmente busco que haya un opener, algo con que pueda iniciar, que sea rápido y que le diga al público qué es lo que yo hago. Yo no creo que sea necesario hacer un disclaimer. Yo a veces los he hecho, no me parecen muy necesarios. ¿Qué es el disclaimer? El disclaimer sería cuando dices, hola, yo no tengo poderes psíquicos, esto es todo un acto de ilusión psicológica, o lo que quieras decir. Eso sería un disclaimer. Hay muchas personas que lo hacen, y muchas personas lo hacen, y yo creo que el público no necesita oír eso, porque el público no está necesariamente convencido de que esta persona tenía poderes psíquicos. Entonces, esto, bueno, esto depende de performer a performer, pero es importante que cuando desarrollo mi show haya una introducción, un opener rápido que transmita el mensaje, que le quite un poco el susto a la gente, porque hoy siempre van a haber personas que dicen, ¿me va a leer la mente? ¿Será que sí? ¿Será que me va a hipnotizar? ¿Qué miedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me trajeron acá? Es importante conectar. Entonces, yo busco un opener que tenga monólogo, que sea carismático, que conecte, que haga con penetración con el público. Después, ya ir con una serie de demostraciones. Es importante no repetir las demostraciones en mentalismo. Es muy fácil volverse muy repetitivo en mentalismo. No puedes salir con predicción, ni después le adivinas un pensamiento, 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 hay que variar. Y ahí creo que es el desafío grande del mentalismo para que no se vuelva aburridor, para que no se vuelva monótono. Y ya al final, pues, crear un final interesante. Yo personalmente no voy con el final así loco, gigantesco, que cae confeti por todos lados. No le veo nada malo a eso. No es de mi clase de personaje. Yo trato de terminar con una lección, conclusión o idea o mensaje que le quiero transmitir al público. Y siempre quiero que el final sea muy intrigante. Puede ser una proyección subliminal con un final sorpresa o sencillamente contarles una historia. Para mí eso es poderoso. Yo quiero que el público me recuerde. Después de los shows pasan cosas muy curiosas, a veces graciosas, a veces un poco tenebrosas. Incluso simplemente recibiendo mensajes en redes sociales se ven cosas curiosas. Normalmente cuando termino el show me gusta ir a hacer un poquito de... Me gusta ir a socializar, hacer contactos. Pero hay personas que quieren tomar fotos, hay personas que quieren simplemente hacer preguntas. Normalmente mucha gente que no entendió bien el mensaje de que estas eran ilusiones terminan sintiéndose cómodas viéndome porque es porque tienen alguna historia paranormal que me quieren comentar, se sienten en confianza. Entonces muchas veces me dicen que ellos tienen sueños y que viajan en esos sueños o que me dicen que se teletransportan o me dicen que ellos tienen la habilidad de mover objetos en la casa que es rarísimo, que hablan con animales, que hablan con los muertos. Estos me piden el favor que si los puedo conectar románticamente con otra persona, encontrar una guaca, algún tesoro escondido, cadáveres. Es muy loco y esto me lleva a recordar que estas artes mágicas que practicamos pueden ser muy, muy poderosas. Pueden convencer a la gente de muchas cosas. Entonces yo soy muy honesto sobre mi falta de honestidad. Creo que le escuché a Darren Brown una vez. Yo les comento mi opinión, yo les escucho, les trato de dar consejos. Muchas veces hay personas que se decepcionan y no quieren aceptar que algo es un truco. Me dicen, no, no, es que lo mío fue diferente. Pero igual lo que usted hizo, ah, bueno, de pronto esta parte era un truco, pero eso que usted hizo con esa persona, ¿cómo puedo haber sabido eso? Es que eso es imposible. Y eso es realmente lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer cosas que sean imposibles. Y eso se labura a través de riesgos y sutilezas. Así que hay que tener mucho cuidado con el público. Hay que ser responsable, más que todo. Cuando estoy desarrollando un efecto o una rutina nueva, yo trato de ver cómo le puedo cambiar el guión y la presentación para que tenga un toque original mío. No sé si es lo que tiene que ser 100% original mío. Incluso para esos que venden libros y DVDs, uno aprende ellos y uno puede tratar de mejorar las presentaciones. Pero siempre es importante tener el propio toque. Entonces, cuando yo estoy desarrollando algo, si es algo original mío, pues mejor aún, porque puedo empezar de cero completamente y hacer lo que yo quiera. ¿Qué es lo que yo hago? Yo trato de buscar un poder sobrenatural. Trato de pensar cómo es que funciona. Y de ahí empiezo a desarrollar las ideas de simularlo. O sea, yo no cojo métodos, yo digo, ok, ok, bueno, puedo escribir con un nail writer esta parte y pues también sé que puedo hacer este método. No, no. Yo simplemente pienso en cosas que pueden funcionar. Entonces, lo hago desde el final. Pienso en el efecto final y de ahí voy creando las diferentes técnicas que se pueden usar para eso. Y así es como uno desarrolla efectos nuevos realmente. Y así te alejas de estar utilizando los métodos de siempre. Yo uso una gran mezcla. Y lo que me gusta es que uno puede ver un efecto mío y, bueno, uno puede ver un efecto de muchos performers y estar variando el método cada vez. Así es como me gusta jugar con la mente del público. Bueno, cuando hay un efecto nuevo que yo leo y yo digo que quiero meter esta demostración en mi acto, lo más importante primero es que yo me pregunte si esto realmente va con mi personaje. Yo incluso, por ejemplo, yo tiendo a doblar muchas cosas o cucharas, llaves, reventar bombillos en redes sociales porque es muy visual y rápido, pero en tarima no me gusta usarlo tanto porque no va tanto con mi personaje de estar hackeando mentes, de estar jugando con alguien psicológicamente. Siento que no es tan congruente ahí. Así que primero me pregunto si es necesario meterlo simplemente porque algo se ve chévere y no se diga que lo debes de incluir en tu acto. Y creo que eso es una buena lección en sí. No todos los efectos son para todo el mundo. No porque no los podamos hacer simplemente porque no van con el acto o con el personaje. Ok, primero yo diría que una gran influencia mía fue Max Maven. Siempre me encantó su estilo. Me pareció un poco seco, sarcástico y ese no es mi estilo, casualmente. Pero me gustó que él contaba historias, contaba historias interesantes, tramaba al público y utilizaba métodos que eran sencillos, pero realmente creaba misterio. Y para mí eso es lo que es, es crear un teatro de misterio. Y eso a mí me encanta de él, su forma de hablar, su forma de contar historias. Eso fue clave para mí y eso lo diferenció de muchos de los mentalistas que yo veía antes, que eran más como infotainers, yendo de feria en feria, haciendo como cosas muy comerciales, cuando a mí lo que más me interesa es crear misterio. Otra influencia sería Darren Brown. Yo cuando tendría para ahí 19 años, vi a Darren Brown por primera vez en televisión. Yo estaba viendo en Estados Unidos. Estaba en ese momento haciendo su ruleta rusa. Yo nunca había oído de él. Y me fascinó. Me fascinó. Me encantó el tema psicológico y subliminal que le metió. No fue el primero en hacer eso. No lo fue. Pero me pareció muy clave lo que él estaba haciendo. Porque lo popularizó de esta manera. Tanto que ahora creo que ya el mentalismo se volvió. Hubo un boom de mentalismo muy fuerte. Y fue gracias a Darren. Yo lo agradezco mucho a él porque me parece que él jugó mucho para ir al límite con lo que se podía hacer. Y eso es importante. Otra influencia mía sería David Blaine. Porque yo que estaba tan interesado en la magia de joven, por un tiempo la olvidé en mi adolescencia. Lo dejé al lado y no fue hasta que vi a David Blaine en televisión. Me encantó ver cosas de cerca. No estaba haciendo nada muy complicado. Pero empezó a hacer cosas interesantes y me gustó el personaje. Un personaje que mucha gente dijo que era un poco vacío, sin guiones, sin chistes, nada. Y a mí me pareció perfecto. Y a mí me pareció mucho más con la clase de personalidad que yo tengo. Y bueno, siempre he sido fan de él. Me ha interesado mucho lo que él pudo popularizar y la influencia que él tuvo sobre muchos de nosotros. Tres libros, influencias. Voy a decir por qué me gusta cada libro y por qué me parece importante recomendarlos. Primer libro. Los tres escalones al mentalismo de Tony Corinda. Este libro es un curso de mentalismo. Está lleno de métodos. Hay muchas personas que... Yo le recomendaba este libro a algunas personas y me han dicho Sí, pero hay cosas más anticuadas ahí. Sí, hay cosas anticuadas, pero pues es una mina de oro. Hay tanto para ver acá. Y son... Como dice aquí, son tres escalones. Uno es sobre... Hay de mnemotecnia. Hay sobre invocaciones. Hay sobre question and answer, donde está leyendo la mente del público. Y ahí respondiendo preguntas. Este libro se diferencia porque te explica cómo convertirte en un mentalista. La presentación necesaria y cómo conectar con el público. Cómo crear una personalidad que sea creíble. Tony Corinda aquí lo resume todo muy bien. Hasta habla sobre presentación, actuación, detalles que no... Marketing, ¿no? Sí, sí, claro. Pattern, presentation, publicity stunts. Aquí tiene muchas cosas interesantes. Lo recomiendo mucho. Este es un buen lugar para iniciar. Es fácil de leer. Yo diría que lo... No es algo que se van a leer un fin de semana. Y que han sido algo que creo que ya tengo la idea. No, no. Esto es de leerlo y tomarlo como un curso. Porque como sabemos, la magia no es algo que se aprende en los días, viendo videos. Es algo que se toma como un curso. Y eso es un curso serio. Yo lo recomiendo. Después está otro clásico. Practical Mental Magic. Originalmente llamado Practical Mental Effects. Mucho de esto viene del material del Jinx. Que el Jinx también lo recomiendo mucho porque es otra mina de oro con miles de efectos. Mucho de lo que vemos ahora siendo mercadeado viene originalmente del Jinx y otras fuentes viejas. Andaman es un gran genio del mentalismo. Del puedo hablar por horas. Lo que quiero decir de este efecto, de este libro, es que Practical Mental Magic no está lleno de... No es un curso, no está lleno de ensayos sobre la presentación. Son realmente métodos. Y aquí se ha una gran colección de métodos. Métodos que hemos visto en televisión, en los shows de básicamente todos los ilusionistas y mentalistas famosos que conocemos. Aquí es un libro. Este es otro que yo diría que no se lo lean rápidamente. Y digan, ah, creo que sí, ya cogí unos métodos de acá. No, no. Acá hay de todo. Con dinero, con monedas, con cartas, alinear pensamientos, predicciones, lo que ustedes quieran. Y finalmente, otro libro que para mí es muy clave es Prism, de Max Maven. Esto originalmente fueron esta serie de libros. De Blue Book of Mentalism hasta el Yellow Book of Mentalism. Él empezó a publicar estos panfletos pequeños en el 76. Él estaba bien joven en esa época. Esto fue una de mis introducciones al mentalismo. Después de 13 Steps, yo dije, bueno, curioseemos cosas. Este no es un libro que uno puede leer sin no saber de mentalismo, porque uno se va a perder. Pero está lleno de efectos buenos y poderosos. Yo, en casi todos mis shows, hago algo de acá. Aquí, pues, esto es un compendio de esos cinco libros. Son efectos y son ensayos. Y los ensayos de Max acá me parecieron vitales y fueron muy influyentes en mi carrera. Por eso llamo este libro. Un consejo es, primero que todo, además del obvio de practicar y practicar y practicar, que todos ya sabemos, es realmente tomar todas las oportunidades que tenemos para presentarnos. Siempre debemos estar mostrándonos y mostrando porque es lo que nos va a estimular nuestra seguridad, nuestra confianza, mejorar nuestras técnicas. Y es lo que nos va a mostrar cómo es que es presentar esas cosas en el mundo real. Porque uno se queda con el espejo o con los amigos y termina no haciendo las cosas increíbles que uno termina viendo en shows de televisión o en teatros. Otra cosa muy clave, y especialmente para el mentalismo, es tomar riesgos. Es tomar riesgos. El mentalismo no es solamente de tener un método y pensar que siempre va a funcionar. El mejor mentalismo siempre toma... Aries, toca arriesgarse un poco. Desde hacer una lectura fría y entender que de pronto no vas a acertar con cierta persona o simplemente hacer un movimiento secreto, pues por no hablar aquí mucho, que sabes que funciona como el 60% del tiempo tal vez, pero cuando funciona en ese 60% tienes un milagro bien loco porque la gente no va a poder descifrar lo que estás haciendo. Y entonces uno tiene que entender que eso puede pasar. Uno de los mejores consejos que me han dado es leer de todo. Estar constantemente leyendo y leer de otras fuentes. Porque uno se inspira a otras fuentes. Así sea de un comediante, así sea de una película de Kung Fu, así sea de una bailarina. Todos tienen técnicas, consejos, historias y experiencias que le pueden servir a uno en tarima que uno ni pensaría que están conectados con la magia o con el mentalismo. No, lean, lean, lean e inspírense de todo. Eso es clave. Entre el proceso creativo es vital también estar constantemente tomando notas. Yo, por ejemplo, siempre mantengo mi Moleskine, mi cuadernito. Pues pueden usar lo que sea si les gusta usar medios digitales. También me parece chévere. Me gusta siempre estar constantemente escribiendo cada idea que se me ocurre y estar escribiendo, escribiendo. A veces uno escribe unas ideas muy descachadas o unas ideas muy exageradas y no se convierten en nada, pero es importante que las hayan escrito porque se puede convertir en una idea años después o por lo menos fue parte de esa serie de ideas que llevaron a otra idea. Así es como yo creaba cosas. Así sean dibujos bobos, así sean textos que van poniendo, así es un guión. Todo es parte de este proceso. Es importante guardar notas y escribir. Tener un cuaderno. Y llenen cuadernos, llénenlos, que estos se convierten en sus cuadernos especiales casi como los que se ven en The Illusionist. Yo tengo muchas ideas que he escrito y que he compartido, que han aparecido en shows de teatro y programas de otras personas, las cuales yo estoy muy orgulloso. Digamos que muchas de las ideas han estado pasadas por este cuaderno, bueno, y por otros cuadernos. Y lo importante es que todo esto me ha ayudado a hallar el libro que estoy escribiendo ahora, que es Solved Coagula. Y en ese libro les voy a explicar muchas ideas que son para tarima, muchas ideas que son para cosas muy comerciales, cosas de cerca, incluso cosas esotéricas. Yo trato meterme en todos los contextos. Yo sí me orgulloso de muchas ideas, incluyendo, pues no las que mencionaba aquí exactamente, pero he creado métodos para nuestros colegas que permiten saber información de manera secreta, de maneras un poco más rápidas de las comunes. Así que los invito a que miren este libro cuando puedan. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Quiero agradecer a Germán y Pasto Magic por todo. Por favor, suscríbanse y miren todas las entrevistas que tienen acá, que son muy buenas. Este es un gran canal. Gracias. Chao. Chao.